¡Suscríbete! 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 Ya se escucha de tu amor Y no sé, no sé, no sé A los negros Ya se escucha de tu amor Y no sé, no sé, no sé Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aunque está sentado en el trono Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Por siempre en tu amor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aunque está sentado en el trono Aleluya, Aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!